¡Gracias! Recalculando Recalculando Lo escuchamos atentamente ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de las elecciones del fin de semana En parte porque tienen su interés En parte porque la campaña se amesetó mucho Y es difícil sacar temas La campaña está clavada en el domingo El domingo que hubo 14 de agosto, las primarias Es muy difícil salir de eso Es muy difícil revertir Eso es muy difícil cambiar el escenario Hay dos elecciones el domingo Una provincial por la gobernación en Tucumán Y una por una intendencia importante Pero una intendencia al fin La capital de la provincia de Mendoza Gobernada por el radicalismo Tal vez la gobernación Es la menos atractiva por ahí La gobernación es importantísima Pero la menos atractiva para el análisis Porque el resultado está cantado Va a ganar José Alperoy por la cantidad de votos que se le ocurra En Tucumán En Tucumán va a ganar por la cantidad de votos que se le ocurra Más del 60% Seguramente si nos saca el 60 Sacará el 57 Es todo lo mismo Una oposición totalmente aplanada Cero enigma Tercera elección Y última de acuerdo a las leyes vigentes De Alperovic Y alperovic es uno de los tantos Que se coloca en la grilla Esperando A ver si no hay Re Re De Cristina Fernández de Kirchner Y puede Una bomba así como si nada No A ver si no hay No hay Una bomba como si nada 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 A ver Digo Todos A ver si no hay El espera Segura Y tratando de llevar una relación armoniosa Y de seguir gobernando Con éxito Es como un presidenciable del 2015 Son gobernadores que son muy fuertes en su provincia Imbatibles Por lo menos hasta hoy Y que les cuesta mucho trascender Al escenario nacional En eso están Alperovic ya era un presidenciable Si querés En el 2007 Le pasa a muchos de ellos Y bueno Y están ahí Está la expectativa Hay muchísimas listas colectoras Que en Tucumán en jerga Se llaman acoples Pero una cantidad pasmosa Con un sistema muy raro Que casi ni vale la pena explicar Y que habría que ver si yo califico para explicar En cualquier caso Esa bien es fácil El dato que vale la pena Ligar al escenario nacional Es que los otros partidos Literalmente No existen Tienen un potencial de voto bajísimo Parecía lo que sucede O por lo menos Lo que quedó de las primarias Claro Claro Porque las primarias Reflejaban eso nacional Pero si uno recorre Todas las elecciones provinciales Uno advierte Que las fuerzas nacionales Que trataron de competir Básicamente El radicalismo Y el liberalismo No les fue bien en ningún lado En ningún lado O sea Es decir No tienen peso en ninguna provincia Casi no existe en ninguna provincia Lo de Mendoza Es un poco más interesante En este sentido Es Mendoza capital Mendoza capital Elección de intendente La elección a gobernador Es en el mismo día Que las elecciones presidenciales Desde hace cuánto Que el partido radical Tenía ganada Las elecciones en Mendoza Hago una pregunta rápida Desde que Cobo dijo Hace tres años Venía ganando No positivo Desde ese día La venía ganando En parte por eso En parte porque Nació un dirigente nacional Mendozino De enorme talla Luego apareció otro Ernesto Sanz Como que le quedó chica Mendoza a Cobo En aquel momento Mendoza es una provincia Históricamente muy pareja No hay reelección Bipartista Ganó cuatro veces El peronismo Tres el radicalismo Y fue a los gansos Que ahora está un poco caído Pero los gansos Nunca ganaron Una elección Nunca ganaron Una gobernación En el sistema democrático Gobernaron en dictadura Solamente Pero Eran competitivos Eran competitivos ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que Dios La gobernación Por otra parte El gobierno Es el soja Que el gobernador Es flojito No es muy lucido La tenían Que la tenían ganada En 2008 La tenían recontra Ganada en 2009 La tenían ganada en 2010 El candidato Roberto Iglesias Que fue gobernador Durante el gobierno De Alianza El tipo iba en auto Iba en limusín A la victoria Y en su homenaje Hay que decir Que hace unos meses Iglesias Por lo menos un par de meses Que Iglesias se percató Que tenía un problema Que su intención De que él Estaba aceptablemente En la provincia Y tal vez como favorito Pero que la ligazón Con Ricardo Alfonsín Lo tiraba para abajo Claro Esto lo viene viendo De hace rato Y se viene moviendo Están tratando De desengancharse De Alfonsín Claro Por eso Me parte el alma Un poquito Claro O llama inclusive A la posibilidad De juntarse En una colectora Con Hermes Biner Fijate que Biner En Mendoza Le fue flojísimo Pésimo Pero bueno Siempre suma Un poquito más Iglesias es más bien Del lado más conservador Del radicalismo No es del lado más progresista No Iglesias tuvo una trayectoria Se mostró progresista En el 99 En el momento de la alianza Y en el 2003 Apoyó a López Murphy Pero lo que él ve Desesperadamente Es que la candidatura Presidencial Lo tira para abajo Y entonces está buscando Cómo acomodarse ¿Quién salió segundo Mendoza? Mendoza es una ciudad muy cuidada Una ciudad con un urbanismo Muy desarrollado Los mendocinos Son muy orgullosos de eso Y Fayad Es que es un político astuto Únelo útil Con lo agradable También tiene un armado Clientelar Muy anticobos Históricamente Son el mejor momento De Cobos Anticobos Muy muy peleado Con Cobos Y él tuvo el tino Hace tiempo De adelantar las elecciones Sus posibilidades son amplísimas Amplísimas ¿Qué pasó en otras intendencias? Digo Mientras Iglesias por arriba Trata de separarse de Alfonsín Por abajo Los intendentes Tratan de separarse de los dos Claro O sea decir De Alfonsín y de Iglesias Claro De ir por su lado Y de adelantar En estos últimos días Así en forma más o menos abrupta Si la ley le permite Sus elecciones para ir descolgados ¿Por qué? Porque el radicalismo Tiene un peso importante En las intendencias Y porque todos consideran Que la candidatura De su presidente Los lastra para abajo Un caso sorprendente En la política local Históricamente Pero que en este caso Más o menos explica En cualquier caso El Viti Falla Tiene enormes posibilidades De ganar De ser reelegido Tiene una consideración Muy alta dentro de los Mendoza Totalmente Es una figura muy valorada Con mucha trayectoria Viene ganador Y Iglesias no está Perdido del todo Pero está desesperado Tratando de armar Una ingeniería Que lo separe De su candidato A presidente Esto es una Es una circunstancia Rarísima En la historia Política argentina Más en un partido Tan fuerte como el radicalismo Pero tiene que ver Con la huella Que dejaron las primarias Un detalle De Viti Falla Es el radical Con más sentido del humor Que yo conocí Es lo más divertido Que hay el Viti Falla Si todos los radicales Fuéran con Viti Falla Te digo Bueno Muchas gracias Mario Excelente Nos volvemos a ver El lunes que viene Con Mario Walf Nuestro jefe de su mano No